General, primero, coménteme cuál es la situación respecto a los funcionarios de carabineros con COVID positivo. Bien, habría que aclarar que son dos grupos. El grupo que está confirmado que tiene COVID-19, que son dos mujeres carabineros, y otro grupo, un poco más numeroso, de aquellos que, por contacto estrecho o por sospecha, se están manteniendo en sus hogares o en albergues sanitarios de la Seremia de Salud, a la espera de la confirmación de los exámenes que se hicieron. En general, todos ellos se encuentran bastante bien de momento. Son dos sargentos mujeres de carabineros, una de dotación de Ovalle y la otra de dotación de Los Vilos, que se encuentran confirmadas con el COVID-19, ambas en sus domicilios. Así es que, de momento, en ese sentido está todo bien y el resto de los carabineros que están a la espera de que se les confirme el resultado del examen. Ahora bien, para este tipo de imprevistos, nosotros hemos previsto algunos cursos de acción como reservas estratégicas para poder nosotros ir en reemplazo o en relevo de este personal que actualmente está esperando las confirmaciones y poder darle continuidad al servicio y que la comunidad vea que los servicios de carabineros siguen con total plenitud al servicio de la comunidad. O sea, básicamente el llamado a la gente es a estar tranquila. Sí, deben estar tranquilos porque este mando zonal y los prefectos hemos tomado las decisiones en el transcurso del tiempo para poder responder ante estos escenarios en que una determinada cantidad de personal sale del servicio, pero que al mismo tiempo pueda ser relevado por la misma cantidad numérica de personal que pueda asumir sus servicios en esos destacamentos o cuarteles que se han visto afectados. ¡Gracias!